Hay una excusa aquí en mi mente Para recortar mi día y a mi casa regresar Es mi mágica princesa, con pijamas y con trenzas Ella puede hacer mamá Ya se ha dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa puede todo conseguir De mi corazón se ha vuelto dueña Y me alegra la existencia en tan solo ella pensar Entre el colegio y la tarea va creciendo muy deprisa Ay, 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 la quisiera detener Pero un día se irá de casa Y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarle el corazón Música Es como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Música Es como una paloma mensajera Que el Señor mandó del cielo Para hablarle de su amor Música Entre el gimnasio y la tarea Va creciendo muy deprisa Va creciendo muy deprisa Ay, 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 la quisiera detener Pero un día se irá de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor y tanta atención Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarle el corazón Ay, ay, ay La quisiera detener Música